¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Sin ti, sin ti ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti A veces por fuerte tener que perderte Palabras son suaves, tus ojos me advierten Que dónde te metes, que qué es lo que sientes Destrozo consciente, respiro el ambiente Ensucio las mentes, desquicio las novias Desquicio las novias, desquicio las novias Construyo las horas que a nadie le sobra Conozco la raza de los que me odian Admiro de dentro, me influyos, me irradias Me siento, me siento contigo, converso Enciendo la muerte, desciendo Volver a fallarte, me esfuerzo Soporto el silencio, ciegas son veces De verlo y saberlo, el que crece se rompe Por dentro no llego de quien aprendí Por quien escribí, a quien le debo el valor De seguir, mi cuerpo tiembla Mis ojos húmedos, cortes en mis dedos Machaco un hundillo, se me escapa el viento Se me escapa el tiempo, palabras que intuyo Mi cuerpo tiembla, mis ojos húmedos Cortes en mis dedos, machaco nudillos Se me escapa el viento, el tiempo Jaquecas que intuyo Me conecto por cable a las máquinas Me desconecto de la humanidad Enganchada a la música, la poesía La lucha, rebatir las teorías La realidad de mis fantasías Los puntos de dolor, la calma en tensión Fallo del sistema, otra operación De corazón, de corazón ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Caminando por Madrid ¿Eh? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Mis recuerdos por Madrid Parálisis permanente Estado de shock que me envuelve Silencio, a veces la peor mentira Silencio, a veces la mejor respuesta Cuando las palabras ya no cuentan Y las acciones no aciertan Cuando se convierte en lo mismo Estar dormida que despierta ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Destrozando por Madrid ¿Eh? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Construyendo por Madrid ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? Sin ti, sin ti, sin más Madrid ¿Eh? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti, sin ti, Madrid?